Hola mis queridos amigos, bienvenidos aquí a este nuevo video, estamos aquí dirigiendo a una hermosa cascada para irnos a sacar un poco de los frescos que tenemos que traer nuestros pequeños vamos mis queridos amigos, acompáñenos como ven por aquí, puro guineos, vean, hiermos llegando para acá, esta es la zona de la venta, la ciudad de Calumbo, la espuleta de la naranja es la zona de las Carmembro, la es la ciudad de Calumbo, la ll свola y la inf Paella ¡Suscríbete al canal! A unos 5 minutos estamos para llegar a la pescada y aquí está la zona feo de todo, aquí en el tiempo en la ciudad de Ipacuá miren que ya está más feo acá, a veces las tarancas aquí es la tierra de las tarancas, mujeres hermosas como yo de lo mejor que hay que decirle, explicarle No, 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 no. 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 Aquí es la entrada a la cascada, la chorrera, si no, perdón, perdón, me equivoqué, la chorrera. No, 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 no. La Cascada 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 La Cascada